Un tema que, un asunto así como quien no quiere la cosa, los drones en la frontera. Ese tema es más delicado y peligroso de lo que a simple vista pudiera verse. Digo delicado, porque, oigan algo, ya esto que voy a decir está confirmado. Esos drones no son del ejército dominicano, punto uno. Punto número dos, no son drones militares. Punto número tres, si no son drones militares y me consta que la zona de Dajabón, toda esa zona, la parte dominicana tiene prohibida que se vuele drone, pues entonces ese drone vino del otro lado y no creo que sea un civil. Yo descarto, ojo, aunque el drone Melvin no sea militar, descarto categóricamente que un civil haitiano haya estado operando ese drone. O sea, eso nos lleva rápidamente entonces a pensar que elementos de la policía de Haití, no sé. No, no, no es por ahí. Pero espérate, espérate, porque estoy llevando a la gente, porque quiero que la gente entienda. Esos drones no son militares, son drones civiles convencionales, pero ese drone no se operó desde el lado dominicano, porque me consta que en el lado dominicano no te permiten eso. Entonces, eso vino de aquel lado. Entonces, yo estoy descartando a la policía de Haití y me estoy quedando con otras cosas. Pero tú decías, vamos a ver. Mira, mira, la semana previas al ataque de las bandas haitianas a una cárcel para liberar a los detenidos que estaban ahí cumpliendo prisión, antes de eso se había presentado un ataque a una jefatura de la policía en Haití por las mismas bandas. Eso lo vi en un periódico haitiano, no recuerdo el nombre, creo que la valía o algo así se llama. Que subieron un drone primero, hicieron un servicio de inteligencia, captaron información y vieron las debilidades que pudiera tener esta jefatura de la policía. Posterior a eso, hicieron un ataque y creo que perecieron algunos policías haitianos en esa jefatura de la policía. ¿Qué me hace pensar a mí que este drone pudiera pertenecer a alguna banda haitiana y lo subieran para ir haciendo un servicio de inteligencia, captando información, midiendo las debilidades que pudiera tener el ejército dominicano de este lado? Porque hay que decirlo, el drone no se visualizó nunca del lado de la República Dominicana. Pero se subió a una altura que pudiera perfectamente captar informaciones que luego pudieran ser utilizadas en un servicio de inteligencia que pudiera terminar en un ataque. Y esta teoría, porque es una teoría que desarrolló, toma peso cuando también la República Dominicana militariza las bombas que ponen en el canal de la vigía. Porque, aunque usted no lo crea, la República Dominicana tiene un servicio del DNI que no dudo que esté infiltrado ya en alguna de esas bandas para captar información. Y me imagino que alguien le dio el pinchazo al ejército dominicano y por eso fue que militarizaron la vigía, porque la meta era destruir las bombas, hacer un ataque, asumo yo, es una hipótesis que estoy desarrollando, suben el drone, ven las debilidades que tienen y entonces atacan la vigía. ¿Qué pasa? El ejército dominicano o la inteligencia de la República Dominicana obtiene la información, militariza las bombas y entonces las bandas desisten de hacer un ataque. Y entonces me imagino que estarían buscando otros objetivos, pero ahora mismo en Dajabón no existe algo de mayor interés para los haitianos que no sea que esas bombas del canal de la vigía paren su funcionamiento, para ello poder utilizar el canal. Bueno, mira, hay algo claro, amén de lo que dices, y es que la militarización del canal de la vigía no se dio por una suposición, intuición, sospecha del gobierno. Claro que tienen información y por eso deciden militarizar la vigía. Que hay un aspecto que es muy delicado y débil y es el tema de las bombas. Ese canal, y es bueno que la gente lo sepa, no lo construyó el gobierno dominicano, no se construyó en la época de Trujillo, como se había dicho, ese canal lo construyó el gobierno de Japón para darle agua a una comunidad de japoneses que está en Dajabón, en la frontera, que la trajo Trujillo como una especie de cordón humanitario para evitar la mezcla de haitianos y dominicanos. Entonces, él agarró, y está una idea loca, pero bueno, trajo este grupo de japoneses, los dominicanos en la frontera, y a esa comunidad hoy día le llaman Dajapón. Entonces, en el gobierno de Hipólito Mejía, el gobierno japonés comenzó la construcción del canal de la vigía para darle agua a su comunidad, pero por H o por Y no terminaron con el dique para represarla. Entonces, eso se quedó a medio camino, nunca pudo operar. Entonces, cuando se dio este tema ahora, esta emergencia, el gobierno, con su dique, lo que hizo fue básicamente que trajo bombas para subir el agua. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene el punto débil, el punto delicado que se conecta con lo que tú dices. Bueno, que esas bombas, esas bombas pueden funcionar por un mes, pero al mes se van a joder en buen dominicano, se van a quemar. O sea, el gobierno está condenado a estar mensualmente cambiando bombas. Reclasándolas. Exacto. Pero al mismo tiempo, y en base a lo que tú dices, cualquier ataque, lo único que tiene que hacer es apuntar contra esas bombas y ya, todo se fue a pique. No hay que dinamitar el canal, no, no. Simplemente, lo único que hay que hacer es apuntar contra las bombas y ya, listo. De hecho, creo que INAPA estaba electrificando el área donde están las bombas para hacerlo más viable, porque creo que esas bombas funcionan a diésel. Si no tengo la información mal, y me imagino que estarían siendo reemplazadas para ser utilizadas por una que utilice electricidad. Bueno, eventualmente, sea como sea, ellos van a tener que estar cambiando bombas mensuales. Yo no sé cuánto cuesta cada una de esas bombas, lo ignoro. Pero, de hecho, esa era la razón por la cual el canal no había operado antes, porque era muy complejo el tema de las bombas. Pero, en este caso, hay una situación de fuerza mayor que obliga a que el gobierno tenga que responder. Además, hay un costo político ahí. Dios quiera, Mernicena, que inmediatamente pasen las elecciones y si el gobierno gana y si la reelección se queda, eso después el presidente no lo olvide. Bueno, pensar que, bueno, el comportamiento del presidente de la República Dominicana quisiera que sea diferente, pero a mí me da la impresión de que tiende a olvidar muchas cosas. Y una prueba de esto es que cada vez que es cuestionado con un tema sensible en su show semanal, él se apega a decir, no, yo no sé. Él no sabe de nada. Bueno, pero que hay un mito también. O sea, ciertamente el presidente no lo sabe todo, porque si no, ¿para qué están los expertos? Los expertos están para informarle a un presidente. Claro, claro, entiendo que sí, pero existen ciertos temas y existen ciertas informaciones que el presidente debe tener de primera mano semanalmente, antes de ir a la semanal, que manejarlo a plenitud, para mí. Bueno, habría que ver, porque también existe la posibilidad de que ese yo no sé sea simplemente una forma de evadir. Oh, claro, claro que es de... Habrá, no, es que habrá veces que él no... Melvin, es que habrá veces que él no va a saber, pero otras veces será que sencillamente él está haciendo esquivo. Tú me vas a decir a mí que el presidente no sabía que en la República Dominicana existen 17 centros de la OIM. Repite eso. Organización de inmigración. Es la OIM, creo que son así. Hay 17 centros en la República Dominicana. ¿17 centros de qué? 17 centros. ¿Pero de qué? Esos son del mismo centro que querían abrir en Punta Cana para los inmigrantes. Exacto. ¿Ve cómo es, Delio? Centro de acogida de refugiados. Centro de acogida de refugiados. En la República Dominicana tenemos 17 centros de eso. Yo tengo que preguntarte, ¿dónde tú los has visto? Bueno, tengo el dato, te puedo buscar en un momento, están mayormente en las provincias fronterizas, Dajabón, Barahona, Pedernales, en diferentes, mayormente en las provincias fronterizas. Y este nuevo que intentaron abrir solamente lo detuvieron para los titulares porque sigue operando normal. Lo único que no opera en esa oficina que ellos querían ponerla, pero sigue operando normal. Y decir inmigrantes en la República Dominicana es literalmente decir haitianos porque cantidad de inmigrantes viene aquí de otros países. Los venezolanos ahora están viniendo y no te llegan ni a 500 mil los venezolanos que viven en la República Dominicana. Los chinos pudieran ser una cantidad, creo que mayor que los venezolanos, pero los chinos no vienen aquí a hacer una carga para la República Dominicana, sino que vienen con una inversión. Vienen a crear empleos, a tener negocio, a dinamizar la economía, que pagan salarios de miseria. Bueno, esa es la legislación que tenemos en nuestro país, pero no vienen a hacer una carga para los dominicanos. Cuando aquí se habla de inmigrantes, cuando aquí se habla de carga para la República Dominicana, aquí se está hablando de haitianos. Simple como eso. Bueno, ciertamente. Ahora bien, este tema de los drones queda descartado que sean militares, queda descartado que sean que sean básicamente de las fuerzas militares dominicanas. Vienen de aquel lado. Y Melvin Sena, acá vas a hacer una conexión muy interesante, porque ciertamente en medio de todo esto se militarizó el canal de la vigía. Claro. O sea que esos drones podrían tener malas intenciones que ver con las bombas de la vigía. Las bombas, exactamente. Estaba haciendo un servicio de inteligencia. Las bombas del canal de la vigía. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 1.